de la República. Hablemos del tema electoral. El Registro de Ciudadanos notificó que 22 candidatos del Departamento de Guatemala quedan fuera del proceso electoral por incumplir con los requisitos demandados en la ley para su inscripción. Después de un mes y 18 días de decretada la convocatoria a elecciones generales, miembros de las corporaciones municipales del Departamento de Guatemala y candidatos al Congreso de la República, han presentado su documentación para ser inscritos ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, más de 20 expedientes han sido rechazados y los cargos quedan vacantes, debido a que incumplieron con algunos requisitos establecidos en ley. que se les fija un previo de 48 horas para que puedan subsanar cualquier inconveniente en la documentación y si no lo subsanen, pues obviamente quedan fuera. ¿Qué tipo de inconvenientes han tenido? Falta de documentación, por ejemplo, un certificado de nacimiento, una fotocopia del DPI, un antecedentes penales o policíacos, en general. Alguno de estos falta y si no lo subsanan en el plazo establecido, se quedan fuera. El delegado también manifestó su preocupación por la falta de inscripción de candidatos. Hasta el momento, solo siete agrupaciones políticas han presentado sus formularios para las corporaciones municipales y cuatro de ellos para candidatos a las diputaciones por el Departamento de Guatemala. En cuanto a organizaciones, tenemos siete aproximadamente que han entregado su documentación solicitando inscripción de corporaciones municipales. Y cuatro organizaciones que han presentado documentación para inscripción de diputados distritales. ¿Y hay agrupaciones en el estado? Tenemos solicitud de inscripción de corporaciones municipales, todos, vamos, une, fuerza, unionista, encuentro por Guatemala y WUNAC. ¿Y en cuanto a las diputaciones? Diputaciones tenemos, recibimos documentación de vamos, todos, WUNAC y uno. Sobre eso, estamos preocupados por esa razón, porque son relativamente pocos de la Cámara. Y nos han argumentado, hemos conversado con los dirigentes que se acercan a entregar asambleas municipales, departamentales, que nos preocupa el hecho de que no hayan entregado todavía sus solicitudes de inscripción. Pero argumentan de que los candidatos están un poco reacios a presentar, a juntar sus documentos y poder documentar completamente el expediente. De acuerdo al cumplimiento del Pacto Colectivo de Trabajadores del Tribunal...